El frío polar no se toleraba más. Por suerte volvió el calorcito a la ciudad de Formosa y se siente, y mucho, en la costanera vuelta a Fermosa porque la comunidad, la gente, los vecinos salieron nuevamente a caminar y a recrearse por uno de los lugares más bonitos que tenemos aquí en la capital provincial. ¿Y qué andás haciendo por la costanera? ¿Caminando, paseando? Caminando y mirando. ¿Cómo está la costanera? Linda, linda. O sea, el fresquito, ¿no? Sí, tranquilo. ¿Estabas guardado o más o menos durante los días de mucho frío? Sí, estuve guardado. ¿Y ahora vale la pena salir a caminar? Sí, vale la pena, sí. Parece que pasó el frío porque finalmente podemos salir nuevamente a caminar. Sí. ¿Te gusta caminar por la costanera? Sí. ¿Qué tal está? Real lindo estaba porque calmó un poco el frío y estaba full también por ahí, porque no se podía salir tanto. Encerrados, ¿no? Los días de frío. Exactamente. Estamos acostumbrados. ¿Qué te parece la costanera? Hermoso. Linda vista. ¿Primera vez en Formosa? No, ya tengo a mis abuelos acá y ahora estoy viniendo con él porque nunca vinimos así entre primos. Siempre salimos venir entre familias y estamos viniendo caminando. ¿Y qué te parece la costanera? Y un lugar bastante lindo. ¿Me repetís dónde sos? De Palma Sola. Palma Sola. ¿Y cuándo llegaste? El domingo vine. ¿De vacaciones, de paseo? A visitar a mis abuelos. ¿Así que andás paseando ahora? Sí. ¿Lindo para pasear? Es re lindo. Te tranquiliza mucho. ¿Aprovechando el calorcito? Estamos corriendo. Estamos empezando, sí. Sí, aprovechando el calor, como usted dijo. Aprovechando, digo, ¿acostumbran a hacer esta actividad, caminar, correr? No, yo recién estoy volviendo porque anteriormente hacía, pero dejé, entonces estoy volviendo a poquito. Veo que están compartiendo la música, un auricular en cada oído. ¿Qué escuchan? A ver el pintos. A ver el pintos. Sí. ¿Me gusta el folclore? Sí, me gustó el folclore. Bueno, parece que volvió el calorcito y otra vez a la calle a pasear, andar en bicicleta, caminar. Sí, la verdad que el frío nos esconde un poco, aunque mis amigos tienen más voluntad y ellos salen a entrenar igual. Pero ahora que el solcito vino y está lindo los días, salgo con María Elena, que ahí atrás debe estar viniendo. Y bueno, ahora me encontré con un amigo que está yendo a correr a Tafí, con Juancito. Pero sí, la verdad que es re lindo. ¿De acá de la ciudad? Sí, sí, acá en Formosa Capital. Y a mí también. ¿Cómo te llamás vos? Paolito. ¿Cuántos años tenés? Aquí tres. ¿Cuatro? ¿Cuatro? Cuatro. Estás re grande. ¿Vas al jardín? Aquí. Bueno, ¿caminando? Sí, salimos acá a pasear un ratito. Me saqué porque está muy lindo la tarde. ¿Cómo vivieron esos días de tanto frío? No, no, no se podía estar más con la criatura impresiva. No es lo nuestro, ¿no? No, no, no. La verdad que no. ¿Cómo encontraste la costanera, la tarde? No, bastante linda. Por suerte no hay bichos ni mosquitos, obviamente. Pero muy linda. Especial para salir a recorrer. ¿Dónde sos? Acá de Formosa. ¿De qué barrio? En Iborzi. Bueno, te veo que estabas preparado para la guerra prácticamente. ¿Estuviste pescando? A las 3 de la tarde, pero traje todo lo que, por las dudas. Sí. Pero bagresito, con lombriz. ¿En qué lugar pescaste? Acá en la costa del río nomás. ¿Y cuántos sacaste? Dos. Dos. Yo saqué uno y él sacó otro, pero dos nomás lo que sacamos. Pero, ¿vienen a pescar por deporte o para después saborear? Y consumo. Nosotros llevamos, y creo que lleva la mayoría de la gente, es para consumo. ¿Y venís siempre a pescar? Y yo vine, voy a irme otra vez de vuelta. Hace un par que no estaba viniendo. Sí. Sí. Así que, pero tranquila la tarde, ¿no? Sí, tranquilo.